Es triste ver mi noche, si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste antes de tiempo, sin hablar Sin explicar, y ya no estás Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida No quise entender Devuélveme el corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción ¿Para qué con versos escribir? Y que dame los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Te vuelves parte de mi ser, de mis barbares Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final, de sol y luna Como uno eterno del amor, en una alianza Podría ser quemarse junto con el cielo Para lograr la intensidad que llena el vuelo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás de todo Sin principio ni final Es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar Y me amarás de todo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Que me rompe才 Muchas gracias Seguimos Sonido Amí, Son Uño Hacen calor Si quieres amor para un rato No me vengas con ese beso 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 Eso es malo, fui yo pasé No perdí nada Y alivado del mundo Se va, se va Y se fue Eso, che Y seguimos, che Les cuento muy rápido Nos pueden buscar en las redes sociales En Facebook, preguntan como Milodal-MLD En Instagram, nos pueden seguir Milodal-Bajo Milodal-MLD también en YouTube Milodal-Oficial Ahí van a poder ver todos nuestros videos Ahí, en un ratito Van a escuchar el último tema que hemos sacado Que les puedo asegurar que en YouTube Lo van a encontrar y se van a arrepentir mucho Vamos a seguir Para continuar la noche de Olivo Se vienen unos recuerditos Eso que baila todo Sí Cuando quieras que goza Y salen los retos Y salen los retos Arriba todo el mundo Y ahora Todos con las palmas arriba Vamos, vamos, vamos Pan, 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 pan Eso, che Chiquilina, yo te escribí Chiquilina, yo te quería Chiquilina, te canto así De que ya noche yo te amé Y te traje mi corazón Y ya no te has enamorado tú y yo Sí, qué linda, yo te quería Sí, qué linda, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Y a mover esa cintura A descaderarse, che Móvete antes, dale Móvete también Vamos todos juntos Sí, sí Fue como una trampa de tu amor Me enamoró Y tu solito me dejó Y se mató Y fue como una trampa de tu amor Me enamoró Y tu solito me dejó Y se mató ¿Dónde están los borrachos esta noche? Y no vete conmigo Y no vete conmigo Conmigo Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no te doy Tal vez Y si te doy Si me esperanzas Y si me esperanzas Tal vez Voy mejor Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor Y entonces te doy Y si yo me hace mi corazón Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor 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 Hoy te veo arreglar Porque ya no hay más que ser Porque ya no queda nada Y quiero, quiero, quiero Y mi amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me distinta Y recuerdo a todos Sin risa Y encima de nuevo Tu marco vas a ti Y admiro a los ojos Se refleja de ti Hoy beso en su boca Mas me recuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me estaba Y encima de su amor Se parece más a ti Y nos cantamos una vez más Todos juntos Y dice La vida me doy Todo Se refleja de ti Hoy beso en su boca Mas me recuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me vea Y encima de su amor ¿Qué cosa? Se parece más a ti Y nos cantamos una vez más Y nos cantamos una vez más Y nos cantamos una vez más Gracias gente ¡Mira vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Nos vemos la próxima ¿Hacemos la próxima? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno amigos Es momento de De a poco ir despidiendonos Así que nos vamos a ir bien arriba Pero antes para Pero pero Antes no me quiero ir sin hacer una pregunta Que para nosotros es importante porque hay un duelo bastante carácter arriba del escenario. ¿Cómo está la gente de este lado? La gente de frente hay unos pibes esperando sus temas. ¿Y la gente de este lado cómo está? Y ahora quiero saber... ¿Dónde están los hinchas de River? Ay, me enceno. Siempre pasa algo acá en estas discusiones. Y es que gano yo en esta pregunta. Porque ¿Dónde están los hinchas de River? Vamos, Jerry. ¿Por qué no vas y me dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañas. Y así nos vamos, Club de Nueva. Y le dices la verdad de lo que así no dices nada. Por si eres tu único amor. ¡Pucha, mira! Con una calle me separa... Hoy el amor de esta en mis sueños... De tu amor no es tira nada... Solo quiero ser tu dueño. ¡Me gana, me gana, me gana, me gana! ¡Me gana, me gana, me gana! Y mira lo que hiciste Me enamoré y no vencé Amate tanto, 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 tanto Nunca pensé Yo no me quería enamorar Para llegar a ser ridículo Que me ha robado el corazón Me gusta cuando gritas Que se rojo cuando te amas Para ver un jardín de flores Y regalarte rosas No hay distancia de edad Para el amor Caminar Para el amor No hay distancia de edad Para el amor Claudino Claudino Yo nunca te podré olvidar Se lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos por error Todos juntos Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz ¿Por qué ya yo me rendí? Por si estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí ¿Por qué ya yo me rendí? Te lo juro, baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me doy cuenta Que aunque amo Que si tú te ves Yo soy feliz Que no es lo mismo Eres tan sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado No te he olvidado Que aunque amo Que si tú te ves Yo soy feliz Que no es lo mismo Eres tan sin ti Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Y mi amigo sabe Y si acuérame eso, mirá Despócate De toda esa ropa Que no deja de amor Yo quiero acariciarte Si tú quieres vivir a mí Vamos a hacer ahora Si tú quieres vivir a mí Me vuelves la puerta Y pésame Y como nadie tú ha dejado Yo te amaré Vente Y dice Ven y bésame Y como nadie tú ha dejado Yo te amaré Y como nunca te han amado No me hagas pasar Si te lo agradezco A ti te estoy desagando Sé que por eso Y no te has entregado Última Y si tú supieras No me hagas pasar Y no te has entregado No puedo ser tan Que tú dices Toda la actividad Y ahora tú me digas Que yo no te intentaré Porque Porque yo no me he dejado Y no te has entregado No me he dejado Muchísimas gracias Cruz del Eje Vamos a hacer la última Para irnos Nos vamos a hacer Un tema propio Lo presenta T.T. Si, dejame dedicarse a mis viejos Que vinieron a ir Los chicos Angie, Aldi, Juancito, Favaro Y a la madre y la beba también La madre de Inna La madre de Inna y la beba Este tema se llama En la pera ¿Tengo propio? Todos nos vamos a pegar En la pera De algún momento ¿No me parece? Nos vamos bien A Río Cruz del Eje Sí ¿Cuándo quieras más? Hoy me la voy a pegar No me importa nada En la pera Me la voy a pegar Y ahora es todo el mundo Con las patas arriba Con las patas arriba ¡Eche! ¡Amente! ¡Eche! 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 ¡Vamos a ir a Río Arrancó la previa con los pibes Con blanca y lo que pinté Hoy te vale todo Y se pondrá el mundo Y aquí están Esos sacados que no paran de tomar Solo una esponja me van a llevar Un camino del mar Y por allá ¡Mira la mujer! Quiero un capital La pista que tienen no puede más Esto va a desnotar ¿Qué? Y todo parece ideal ¡Oh no! Tienes ganas de saltar ¡Tienes ganas! ¡Quiero que no nos rindas Gritando lo que hace conmigo ¡Vamos entonces! ¡Sí dice! Hoy me la pego en la pera No me importa nada Con lo que quiera ¡Hey! La pera Descontrola la cosa que va a ser ¡Y a la vuelta de tres nos ponemos al cazo! ¡Un, dos, tres, andamos! ¡Hey! 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 Y ahí están los que siguen intentando Chabullar con ese estado Que quiere levantar No tiene dignidad ¡Inipora! ¡Ya quita y pasaste en los caminos! Como bailar A todos los hombres nos vas a matar ¡Ay! Como la mueve papá ¡Y todo parece ideal! ¡Oh no! De la gana de saltar ¡Mira! ¡Ay! Quiero que todo lo tengo comentando ¡Lo canten conmigo! ¡Y a ver si yo! ¡A ver si yo! ¡Olivera, pera, en la pera! No me importa nada ¡Hago lo que quiera! ¡Hey! La pera Descontrola la cosa que maneja Y a la vuelta del tren nos ponemos al cazo ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres, andamos! ¡Hue! 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 ¡Innovador! ¡Gracias Cruz de Leke! ¡Muchísimas gracias Cruz de Leke! ¡Por tenerlos 50 nuevamente! ¡Hue! ¡Hue!